Si alguna vez te ha pasado esto con la lavadora, no te preocupes, te voy a dar un truco para que la goma te quede como nueva. Vamos a necesitar lejía normal y unos cuantos trapos viejos. Yo utilizo recortes de camisetas gastadas. Vamos a empapar cada uno de los trapos con lejía. ¡Ey! Y no os olvidéis de poneros los guantes, es súper importante que cuidéis vuestras manos. Y ahora vamos a ir colocando los trapos. Primero los vamos a colocar en la parte interna, entre la goma y el bombo. Y después los vamos a colocar en la goma exterior, que es donde hemos visto que había tanta acumulación de moho y humedad. Y lo vamos a dejar actuando un mínimo de dos horas. Pasado este ratito, comprobamos que nuestras manchas ya no están y sacamos los trapos. Y ahora vamos a darle un plus de limpieza a nuestra lavadora. Vamos a necesitar bicarbonato de sodio, con un cacito lleno es suficiente, y un tapón de vinagre de limpieza. Lo vamos a meter en el bombo junto con los trapos y le ponemos el programa más corto que tenga nuestra lavadora. Y una vez finalizado, la magia está hecha, no hay manchas de moho y nuestra lavadora está súper limpia.